¡Mamá, qué casa tan bella! Me encanta el estilo. Tienes razón, querida. Es una casa muy bella. ¿Y qué piensas del señor Figri? Dime, ¿te agrada? Parece ser un buen hombre. Me gusta. ¿Esta es una colección especial? Sí, querida. Deben ser bastante costosos. Así parece. Es obvio que son muy adinerados. No lo sé, querida. Solo Dios sabe cuánto dinero tienen propiedades, conglomerados, fábricas. ¿Cómo está mi tía? ¿Se encuentra bien? La extrañé demasiado. Debe estar aburrida ya sola. Ella está bien, mamá. Te mandó muchos saludos. También te extraña. Estoy buscando el teléfono, señora Dilruba. No entiendo por qué razón no está en su lugar. Oh, estuvo aquí todo el tiempo. Toma, querida. Por favor, le pido que no lo deje en cualquier parte. Porque la batería se puede acabar. Ah, pero es un teléfono inalámbrico. Fue hecho para eso. Para que no corriéramos cada vez que suena, querida. Tenga la amabilidad de dejarlo donde estaba cuando termine de usarlo. Tengo que perseguir un teléfono en esta casa tan grande. ¿Te das cuenta que esta mujer no para de hablar? Pero cree que me está molestando. No sabe que mi madre podría desollarla viva. Está claro que no te conoce. No, 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 no